Hola caliopeños, en este vídeo vamos a ver las ofertas variadas de ropa y decoración y hogar que nos ofrece Lidl a partir del jueves 31 de enero. Tenemos en cuanto a ropa un especial para ropa deportiva, en concreto en yoga, tenemos camisetas a 4,99 tallas de la S a la L, vienen sin costuras y son 3 modelos diferentes. Tenemos también pantalón largo de yoga a 8,99, es un tejido suave y vaporoso, es mayoritariamente de viscosa, hay en 3 colores y de las tallas S a la L. La camiseta de manga larga que veis a la derecha, 9,99, también de tejido suave, viscosa y en 3 modelos, de las tallas S a la L. Y a la derecha veis chaquetas sin costuras laterales, tallas de la S a la L, vienen con capucha y además hay 3 colores, los puños tienen abertura para el pulgar en todos los modelos, cuestan 12,99. Debajo veis los leggings de yoga, también sin costuras, también de las tallas S a la L y en esos 3 modelos. Y por último en esta página tenéis los calcetines antideslizantes del 35 al 42, tienen un ribete elástico en la abertura del empeine, hay 2 colores y tienen cintas elásticas transversales, cuestan 1,99. Tenemos material también para hacer yoga, la esterilla 7,99 que viene en esos dos modelos y tiene una superficie antideslizante, además viene con correa de transporte y accesorios de yoga a 4,99. Tenemos entre los accesorios por ejemplo el cojín de equilibrio, el cinturón de yoga, pelotas de yoga en tres tonos, el aro de pilates y los bloques de yoga. A la derecha veis la lámpara de sal que cuesta 9,99, está en una base de madera de acacia, incluye la bombilla y hay en dos modelos. Las fuentes de interior con leds, vienen 4 leds de larga duración con luz blanca cálida. Hay 3 modelos de fuentes, cuestan 19,99 y humedifica el aire naturalmente, aparte de que el sonido del agua al caer es relajante. Debajo veis la bolsa de yoga 7,99, hay en dos colores y es ideal para llevar la esterilla de yoga y la manta de yoga en tres colores a 8,99. Pasamos a material de oficina, tenemos barritas para pistola termoselladora a 2,99 y las tenéis transparentes o con purpurina. La pistola termoselladora recargable, 12,99, destructora automática para papelera a 11,99, regleta de enchufes multimedia 9,99 y además viene con un interruptor iluminado de encendido y apagado. A la derecha veis la guillotina de palanca y rodillo, es divisible en dos unidades de corte independientes y hace tres tipos de corte, recto, ondulado y perforado. Cuesta 22,99 y la tenéis también en Lidl Online. El organizador de escritorio que tiene cinco cajones, bandeja para lápices integrada, son apilables además y hay dos modelos, cuesta 14,99, también lo tenéis en Lidl Online. Y a la derecha veis la cómoda con cuatro compartimentos y dos cajones con revestimiento de resina en melamina 39,99, esta también la tenéis en Lidl Online. Material de escritura nos presenta variedades de bolígrafos a 1,99 de la marca BIC, tenemos también de la marca de ellos a 0,99 packs de 10 bolígrafos, tanto azul como negros. Set de notas adhesivas a 1,99 en distintos colores y tamaños, pegamento adhesivo a 1,49 también en cinco modelos. A la derecha veis cuadernos 2,99 son de tapa dura, papel liso color crema con bolsillo interior, portabolígrafo, cierre elástico y cinta marcadora. Y lo tenéis en esos tonos. El portanotas hay dos modelos, vienen 800 hojas y cuesta 1,99. Notas adhesivas a 3,99, viene con cierre magnético y hay en esos tres modelos. Tenéis el semanal, cinco tacos de notas adhesivas y un planificador semanal de 70 hojas. Para cocina, diez tacos de notas adhesivas y un bloc de recetas de 70 notas. Y para oficina, diez tacos de notas adhesivas y un bloc de 70 notas. Debajo tenéis la calculadora 2,99 y el papel fotográfico resistente a la luz y al agua para impresoras de inyección a tinta a 5,99. Tenemos abecedario magnético para los peques a 3,99, libro para colorear con pegatinas en distintos modelos a i7 a 2,99. El set de pinturas a 6,99, tenemos pintura acrílica, spray acrílico, crayón acrílico o lápiz de cera con efecto acuarela. Y tenemos la lámpara LED con brazo flexible en dos modelos a 11,99. A la derecha vemos paraguas a 9,99, hay tres modelos y tiene cierre invertido, así el lado mojado se pliega hacia adentro al cerrarse. Debajo veis el set de bridas autoadherentes a 2,99. La botella de vidrio con revestimiento de silicona y cierre de rosca antiderrames en cuatro colores y cuesta 4,99. Fiambrera de silicona hay tres modelos, son packs, es plegable, resistente al calor, la tapa es hermética con cierres automáticos y viene con recipiente adicional para salsa, incluye también los cubiertos. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, os dejo debajo mis redes sociales por si me queréis seguir. Espero que estéis suscritos y no suscribiros para no perderos ninguno de mis vídeos y os espero en el próximo vídeo caliopeños. ¡Chao!